Si has entrado a este vídeo tienes mucha suerte porque puedes ser una de las personas afortunadas que venga a pasar 24 horas, o sea, un día entero con nosotros Donde vamos a grabar vídeos, os voy a dar varios regalos, entre ellos libros, ropa y un montonazo de cosas Y vais a poder explorar cada uno de los rincones de la casa, como puede ser esta pedazo de habitación donde solemos grabar, conocernos a nosotros mejor Bueno, en caso, os preguntaréis, ¿y qué más cosas podremos ver? Porque muy bien, Nacar, vamos a ir a la Maximo House, vamos a estar con vosotros ¿Qué más podemos ver? También podréis conocer al bueno de Max, que como veis por aquí, pues muchos de los que venís a casa de por fuera, pues bueno, lo podéis conocer Pero bueno, lo podéis conocer, acariciarlo, que es muy bueno jugar con él con la pelota que está todo el día jugando, la verdad que este perro tiene una energía que no se le acaba nunca Y otra cosa que podéis intentar, es intentar entrar a la caseta del calvo, la verdad, que es una cosa que de momento hemos conseguido muy pocos de la casa Y que realmente aún no sabemos después de más de un año que hay aquí dentro, y la verdad, podréis hablar con el calvo, podréis hablar con Guille, con Becario, con Arta, con quien absolutamente vosotros queráis Conocernos a todos nosotros, pero la cosa no acaba aquí, y es que podréis grabar para vosotros mismos si queréis, ¿vale? Si queréis dar aquí un vídeo, lo que vosotros queráis Va a ser una experiencia única y que os quería regalar, ya que el año pasado fue increíble Había pensado qué hacer para cuando llegara a los 500.000, y esto lo podremos considerar el especial primera parte de los 500.000 suscriptores Porque aún no hemos llegado, y bueno, pues quería daros un regalo antes de llegar Para participar simplemente tenéis que suscribiros, activar la campanita y comentar qué haríais si venís aquí Si abriríais la caseta del calvo, si estaríais con Max todo el día, si grabaríais con nosotros O sea, lo primero que se os venga a la cabeza, la persona sana seleccionada, pues vendrá a la Maximo House Sea de donde sea, obviamente, mejor si sois de España, porque si sois de Latinoamérica va a estar un poco más complicado Y yo os voy a pagar todos los gastos, os voy a pagar bien o el avión, o el tren, o el coche Para vosotros y un acompañante, así que chicos, va a ser una auténtica locura Pero en este vídeo también me gustaría enseñaros un reto que hemos hecho, que la verdad que está bastante guapo Vale, Maximo Squad, y nos encontramos por aquí con Becario, Becario, la verdad, quiere hacer un reto con todos los miembros de la casa Y básicamente es hacer un pulso Si me ganas al pulso, te voy a dar 50 euros, estoy generoso Son míos Eh, bueno, Becario Así que ponte por allí, la verdad, me he venido a la cocina porque, bueno, he dicho, vamos a enseñar una parte de la casa que no se vea tanto Porque siempre estamos ganando en el mismo sitio, así que Becario, preparado para el pulso, voy a calentar un poco la muñeca Y este reto lo vamos a llamar el Pulso Challenge, Becario, vamos allá, soy el campeón Y estoy en contra de revoluciones Hostia, está un fuerte Becario, eh Está bastante fuerte Becario Yos No, 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 no Primera victoria, Becario, lo siento mucho, has hecho bien Lo has hecho bastante bien La mitad, al menos, ¿no? ¿Lo parto por desayuno? ¿Lo parto por desayuno? Sí, pártelo No, no, Becario, obviamente nos gana estos 50 euros Y yo creo que el único de esta casa que me puede ganar en un pulso es Guille Pero bueno, vamos a ir con el siguiente rival Que va a ser ni más ni menos que Franela Y el siguiente es ni más ni menos que Franela A ver, Franela, te vengo a proponer un reto Y es que básicamente si me ganas a un pulso te voy a dar 50 euros No, no, antes de tocarlos me vas a tener que ganar un pulso Solo te digo que he ganado Becario Y a ver, Franela, dudo mucho que... A ver, cuidado que me importa Dudo mucho que Franela la verdad me pueda ganar Bueno, Franela, todos intentarlo La vida, cosas peores han visto Así que prepárate la mesa de juego para el pulso challenge ¿Estás preparada, Franela? Yo estoy más ready que nadie, la verdad Vamos, Franela 3, 2, 1, ya Ahí va, Franela Bueno, bueno, Franela Franela, la verdad Me ha crujido la muñeca Bastante bien, Franela La verdad que bastante más fácil que Becario Franela te hace falta ir a la gimnasio Ya, no te lo quería decir Me acaba de crujir la muñeca Y me da miedo porque una vez haciendo un pulso con un amigo Me crujió la muñeca y estuve un mes entero que me dolía la boca Muy importante, si hacéis algún pulso, hacerlo bien Poner bien la muñeca, el codo A ver, para que no os lo disloquéis Os quedéis como Franela Franela, ¿cómo te quedaste más o menos? Así, así se quedó Franela Así que vamos con el siguiente rival Bueno, el siguiente invitado es el Calvo Que me lo he encontrado por aquí por casa Y bueno, Calvo Bienvenido La verdad Te voy a ofrecer una cosa Estoy haciendo un reto, ¿vale? En mi canal que se llama Pulso Challenge Y es que la persona que me gane en un pulso Se va a llevar 50 euros Pero lo llevo de verdad, de verdad La verdad que de momento ganado Franela, becario Solo te digo eso ¿Lo becario has ganado? Sí, la verdad que sí Está practicando pulso Y sé tácticas milenarias Así que Calvo prepárate Porque esto se viene Ahí va Vamos Sin batido 3-0 Así que Calvo No te vas a poder llevar este Calvo, Calvo Vuelve aquí ¡Eh! ¡Eh! Calvo, Calvo mi dinero Calvo mi dinero Te acabo de pillar, Calvo Estás incautado Calvo, dame mi dinero Perdón, perdón Casi roba el Calvo O el Pulso Challenge Casi lo destroza el Calvo Y la verdad que lo que acaba de destrozar Es Calvo Es este muñeco de nieve Ahí va Calvo Calvo, remata Eh... Vale Pero estáis locos, tío No es un mal remate Es un muñeco, tío ¡HOLO! Y así es como ha acabado el muñeco de nieve, chicos La verdad que una pena ¡HOLO! ¡HOLO! Calvo, ¿estás bien? ¡OH! 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 El último rival que me toca batir es Guillebe A ver, Guillebe ¿Qué está pasando? A ver Te voy a hacer un reto Se lo he hecho de momento Ganado a Beccaria, franalea, el Calvo ¿Vale? Y mira Estoy jugándome 50 euros A que me gane a un pulso ¿Son de verdad? Que sí, son de verdad Los puedes tocar Calvo casi nos roba hace un minuto Pero bueno, Guille Si me ganas a un pulso Te voy a dar 50 euros Así que prepárate Esa es la mesa Como estoy tan convencido Y que te voy a ganar Me voy a dar yo Otro 50 euros ¡HOLO! 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 Bueno, bueno Un rival que viene fuerte Vamos a dejar por aquí el dinero ¿Estás preparado? No te quiero hacer daño La verdad Estoy muy preparado Estoy entrenando Tengo el codo Estoy más fuerte que nadie ¡Lo más fuerte que yo no! La verdad que Guilleben Te mira un poco Pero chicos Todo es mental Todo es mental Así que vamos Vamos, Guilleben Claro, tú estás caliente ya Aquí hay trampa 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Apreta! ¡Apreta! ¡Apreta fuerte! ¡Ahora voy yo! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Soy el más fuerte de la casa! Si es que nadie puede conmigo Que venga el cargo Que venga becario Que vengan todos a la vez Que voy a poder con todos Así que lo siento mucho Lógicamente me quedó tu dinero, ¿no? Sí, Guilleben Has ganado, tío La verdad, estoy un poco triste Pensaba que podría ganar a Guilleben Después de ese entrenamiento Pero bueno La verdad, Guilleben Enhorabuena por esos 50 euros Yo me voy triste A contarle a los suscriptores una cosa Y bueno, Maximum Squad Este ha sido un vídeo diferente Un vídeo especial Un vídeo en el que nos lo hemos pasado bien He intentado ganar a Guilleben un pulso Cosa bastante loca He perdido 50 euros Pero no pasa absolutamente nada Porque para mí este vídeo Es simplemente para que uno de vosotros Pueda venir aquí a casa Pasárselo bien Disfrutar Y cumplir pues Lo que muchos tenéis Como un sueño Que es poder conocernos Estar un día con nosotros Y conocernos también más Detrás de cámaras, ¿no? Cómo somos detrás de grabaciones Y tal Que la verdad No somos muy diferentes Tampoco a lo que veis aquí Porque realmente Intentamos explicar nuestro día a día Y tal Así que nada Lo que también quería deciros Es que tengo preparado Para el siguiente vídeo Un vídeo Donde he hipnotizado A Ari y Martina Para que vuelvan a ser amigas Y lo que ha pasado Es increíble Solo os digo Que os suscribáis Y activar la campanita Porque ese vídeo Lo va a reventar Estoy ciegoísimo Porque va a ser un videazo Así que nada chicos Yo me despido de aquí Espero que os haya gustado Este regalo Es para todos vosotros Os quiero mucho Y ya sabéis Vivir al máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!